ese pedazo de combo y ahí ya una caña de edging todo montado en fuji esta caña la vendí yo no era como la vendimos nosotros 30 90 gramos esta caña la puedes meter desde barco o desde tierra vale te valdrían para los dos puede meter y vionera desde 1.0 hasta 4.0 vale todo el rango completo coge te vamos a incluidos y vionera de acá mi de las caras de las buenas que el color será bajo mi criterio dependiendo la disponibilidad te voy a mandar las grapas te voy a mandar el trenzado en 300 metrazos en un 0 10 y ya bueno la caña es de dos tramitos tú la enchufas como acabo de comentar todo montafullo final la caña es guapa vale la tinta en 210 vale preciosa la caña hablando ya de calidad por derecho nada de tontería una caña que pesa muy poquito muy muy poco esta caña podrá pesar unos 200 y pico de gramos por ahí andará porque lo estoy diciendo a ojo no me dice el fabricante lo que pesa pero vamos la caña es una caña de mucha calidad que la marcan como 30 90 gramos la puede elegir con el hércules buen carretito va de maravilla el carretito con un sugo y un 3500 que también un carrete pequeñito no estoy metiendo nada grande sino todo pequeñito siempre carretes pequeñitos el eficaz de tica o el spinning el scott vale carretito es una maravilla los cuatro carretes merecen mucho la pena ya depende de tu presupuesto puede elegir uno u otro la diferencia es muy pequeña el ahorro del combo es brutal en todos los combos de aging brutal es un ahorro brutal porque nada más que 300 metros de trenzada ya sabemos que vale una pasta esa todavía también vale una pasta y la caña todo monta azul y cuando veáis el precio del combo completo es una pasada como todos los combos que estamos haciendo de ella vale ya os digo de que me encanta el subo está bastante bien el tica un carretazo y el spinning otro pedazo de carrete vale espero que os guste este pedazo de combo todo montado en fuji en for like la tinta bueno ahí tenéis el peso de combo guapo